amigos buenos días oigan ya ven que les dije que íbamos a salir a buscar según zetas y demás bueno pues ya estamos por aquí en el campo todavía no encontramos nada apenas empezamos a caminar y bueno andamos por acá también con los perritos de mi tía les digo que es un día muy bonito para salir a caminar y vean que no nos pudo acompañar y vean que no nos pudo acompañar porque me ando riendo de que anda estornudando no nos pudo acompañar porque él tenía unos asuntos pendientes con el contador entonces ahorita en la mañana son los horarios que tenemos todavía para poder arreglar algunos documentos por allá en india a cucumber huele a pepino dice y también para llamarle a mis suegros y enseñarles la casa cómo va quedando bueno pues andamos ya por acá caminando dice mi mamá que les enseña que tenemos por aquí caña tenemos limón tenemos mango tenemos café también hay mucho mango tirado eso sí venimos ahorita con la máxima experta de hongos ella primero dice que va a identificar qué tipo de hongo es y si es comestible mira los hongos están en los troncos tenemos que abrir bien los ojos y ver en dónde están oye qué chulo se ve el paisaje los colores se ven bien bonitos súper bonitos vean lo que acabo de encontrar encontré un trébol de 4 a la primera en como en 1 2 3 4 les reto que encuentren otro ustedes a ver aquí chester nos quiere robar cámara entonces a ver foto chester 1 2 y listo bueno pues ya hicimos la primera parada este juguito más de nosotros ahí estaba quién sabe quién lo dejó lo que sí andamos comiendo es manguito porque hay mucho mango tirado y todavía está rico entonces a comer qué para su hijo y ah pues es por acá mira y y y y ya vieron que no pasa nada no ahorita está chiquito aquí puedes pasar en el campo hay que ser valiente listo me viene chester me viene pipi también a ver les voy a tomar una foto miren no habrá hongos pero lo que sí hay es esta flor de isote que está ahí está muy alta para cortarla y creo que tampoco es este del sendero está adentro oigan pues estamos fracasando en nuestra tarea de encontrar hongos dice mi mamá que a lo mejor ya se los llevaron o que no están creciendo por el fertilizante que hay por aquí cerca vean qué chulo árbol tiraron por aquí está bien bonito se ve que no tiene mucho tiempo que lo tiraron pero sí miren le metieron primero el hombro y ya después la moto sierra y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si hubiésemos encontrado, pero no hay problema, se consiguen en el mercado, entonces voy a ir a comprar yo creo que mañana porque se me antojan con huevo, amigos, traigo antojo de setas. Y pues ya en otras cosas la verdad es que los niños sí como que se cansaron, ya no querían seguir caminando, entonces solamente llegamos como, a ver, salimos de la entrada, agarramos hacia mano izquierda, regresamos otra vez hacia mano izquierda y hacia mano izquierda. Entonces fue solamente un cuadrado, fue una cosa como de un kilómetro o menos un kilómetro, pero como íbamos súper despacito, pues la pasamos bien, comimos mango, comimos fruta, encontramos un árbol de macadamia, entonces lo tuvimos ahí come, come. Eso es lo normal de aquí, cuando hay temporada de naranja, pues naranja, también está la temporada de ciruela, de mispero, de guayaba, entonces por aquí siempre hay frutas para andar comiendo en el camino cuando sales a caminar. Y pues ya regresamos para acá como alrededor de las 2, de las 2 solamente regresé a cocinar, bañar a los niños, de ahí vino una amiga a visitarme, se acaba de ir y ya estamos por acá en casa, ahora sí descansando. ¡Buenos días! Adivinen por dónde andamos el día de hoy. Andamos por acá en un lugar que se llama Miradores y bueno, venimos supuestamente a desayunar, pero... Anduvimos dando vueltas y vueltas y vueltas para encontrar un lugar bonito para desayunar, pero no, pues no encontramos nada amigos, estamos exactamente abajito de la laguna de Miradores y nos dimos cuenta que la laguna, una parte sí está abierta como al público y la otra se hizo parte de una escuela y un fraccionamiento que se ve padrísimo, entonces no encontramos los restaurantes por ahí o a lo mejor agarramos un camino mal. El chiste es que terminamos ahorita comiendo por acá en una fondita, estamos esperando a que nos den la comida porque ya son las 10.58 y ya teníamos mucha hambre amigos. Como pueden darse cuenta, pues ya ayer en la noche no hicimos nada, nos quedamos descansando y hoy temprano pues decidimos venir para acá para tomar el desayuno bonito, pero bueno, el chiste es que ahorita ya estamos esperando la comida. Miren, andamos por aquí en esta fondita y desayunos, el buen comer. Pues ya al final entonces encontramos tortas y taquitos dorados, enchiladas, enfrijoladas, entonces eso estamos desayunando hoy. Bueno familia, pues nos estamos yendo a que al final el plan de la laguna no funcionó tanto como queríamos, pero al menos ya desayunamos, ya cumplimos también con venir a ver chavarrillo, con pasar por el chico, por venir por acá en el lencero. Traíamos el dron, pero no lo podemos volar porque es una zona en donde hay un aeropuerto que le pertenece al ejército, entonces por ese motivo no lo pudimos hacer y me acuerdo que hay otro restaurante. Como ando todavía con la cuestión de Paquita, amigos, vamos a escuchar su canción más famosa ahorita para llegar a Costco. Examen de español para Vivek para ver si entiende la canción. No es cierto amigos, pusimos a Cricri. Antes de regresar para el pueblo, amigos, quiero pasar a comprarle un pastel a mi abuelito porque hoy es su cumpleaños, entonces voy a sacar ahorita dinero. Bueno amigos, pues ya andamos por aquí en Costco y me voy a ver ahorita con mi esposo en la sección de repostería porque a mi abuelito le gusta mucho el chocolate, entonces el año pasado también me pidió un pastelito de chocolate. Y bueno, en esta ocasión no me lo pidió, pero yo sé que le encanta y eso es lo que le voy a dar. Bueno, estoy llevando este pastel de aquí que supuestamente me dijeron es muy rico, que es muy famoso, se llama Chocofage y a veces la gente dice que se llama pastel Matilda. Está enorme amigos, es de 2.700 kilos, yo creo que de aquí vamos a comer todos. No, creo que se acabe, vive que está sorprendido, me dice que está enorme. Amigos, ese pastel está muy grande, 2.7 gramos, entonces está muy grande. También en India hay muchos pasteles, pero el sabor de los pasteles es muy diferente en la India, no lo sé por qué. Lo que usted ha hecho en México y lo que se ha hecho en India es muy muy diferente, es todo, sabor de pastel y 100% diferente. ¿Saben qué necesitamos niños? Necesitamos unas vacaciones en Xcared otra vez, ¿no? Los niños ya andan haciendo planes de llevarse, se escuchan, se escuchan. Y tú solo vas a estar abajo, ¿sabes? Porque te da miedo en ese bajo. Ajá, sí. Amigos, pues nosotros ya estamos por acá listos, ya nos bañamos, nada más estamos esperando a que Vic termine de bañarse. Y nos vamos a ir ahorita con el pastel por allá a casa de mis abuelitos. Según hoy van a ser la comida favorita de mi abuelito. Y para mi Vic, mi tía me acaba de mandar un mensaje diciéndome que le hicieron sus chilaquiles verdes. Esto es algo que a mí me gusta mucho, pues yo creo que es como de Latinoamérica o en general, de que por ejemplo cuando saben que va a venir una persona que pues no está acostumbrada a comer lo que se come normalmente en casa, no sé, esté gluten free o que sean vegetarianos o que sean veganos o que no consuman como cierto tipo de carnes o que tengan alergias, pues siempre se intenta hacer una comida diferente y se amolda a las necesidades del invitado, ¿no? Eso es un toque muy bonito que me gusta mucho pues por acá de nosotros. Allá en India es diferente, allá tú eres quien se amolda a las reglas de la casa, ¿no? Por ejemplo, si tú comes carne y vas a casa de... O ajá, sí, a casa de una persona que es vegetariana, pues no hay carne en esa casa. Si tú, por ejemplo, pues no comes con mucho picante y ellos están acostumbrados a comer con mucho picante, pues tú eres quien tiene que comerse la comida así, ¿no? Bueno, al menos hasta donde a mí me ha tocado. Y bueno, por aquí como ellos saben que a él le gusta mucho esos y que son los favoritos de la comida que hace mi tía, pues ya se lo hicieron para él porque si ha tocado que a veces vamos y él no come no sé qué pancita de res o pozole o camarones, entonces él se prepara su comida aquí a como le gusta y ya, ya pues nada más llega a convivir, no tanto como a sentarse a comer. Entonces en esta ocasión, por ser un día especial, ya hay comida para él también por allá. Y bueno, por cierto, sobre el paquete de chilaquiles, él fue quien se los compró, ¿eh? Yo no le dije nada en absoluto. Esos yo me los llevo cuando yo sé que no voy a encontrar los ingredientes por allá, pero en esta ocasión él quería probarlos y la verdad es que me dijo que no estaban muy ricos, pero que la cantidad sí era como muy grande para una persona. Es como para dos. Entonces los vamos a llevar porque pues allá no encontramos tomatillo. En fin, amiguitos, pues yo con esto me voy a despedir de aquí. Estoy viendo que le cayó pintura aquí a esta parte de la ventana, entonces hay que limpiar. Todavía me falta como limpiar los pequeños detallitos. Y bueno, si Dios quiere, esta semana también esperamos a que ya nos traigan la parte de la cocina. A ver si ustedes me ayudan a darme ideas para ver cómo escurrimos por ahí los trastes y que se vea bonito. Ya les enseñaré esta semana. Entonces chicos, mi beck ya acaba de terminar de arreglarse, así que hasta aquí les voy a dejar este videíto. Muchas gracias por vernos y nos vamos a estar viendo mañana con otro video más. Adiós.